Oiga, a inicios de este año le presentamos la historia del señor Miguel. Más o menos le recuerdo, se trata de una persona en situación de calle que vivía junto con su perrita Pebbles, que a todos nos enamoró. Ramón Ramírez regresó ya que habían reportado el desalojo de sus pertenencias y pues tú no tienes todos los detalles, mi querido Ramón. Yo creo que mucha gente se acuerda de él porque como que Pebbles nos enamoró a todos también. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias, Lili. Muy buenos días. Solo por estar en horario familiar, no digo lo que estoy pensando, pero de verdad, cómo molesta este tipo de situaciones. La alcaldía se está cayendo en pedazos. La gente de comunicación social del propio alcalde que volvió a ganar, ya no contesta, ya no te dan información, ya no te dan comunicados, pero están buenísimos para venir a dañarle todo lo poco que tiene el señor Miguel y su perrita Pebbles, que es sorda y que vive aquí, van a cumplir un año. Ellos llegaron a mediados de julio del año pasado y aquí fueron arropados por los mismos vecinos, quienes se han acercado y les han dado comida, les han dado algunas ropa, les han dado algunos enlonados y cuando hicimos este reporte, recordarás que lo hicimos a principios del mes de enero, cuando hicimos este reporte y le dimos a conocer esta situación, la reacción fue increíble por parte de algunas personas que decían incluso que se los querían llevar a su casa, con todo y la perrita, porque mira nada más es tan dócil, tan linda que la verdad es que no le hace daño a nadie y por supuesto el señor Miguel, pues que ayuda aquí a barrer las calles y que no le hace daño a nadie, no molesta a nadie. Señor Miguel, otra vez, otra vez la gente de la alcaldía no entiende. No entiende, no sé qué quieren con mi persona, cómo está el centro histórico, todo por allá por el centro, gente como yo que se queda en la calle drogándose, ¿por qué no los he hecho tierra tampoco? Es su modo de vivir, ok, se lo respeto, que respeten mi modo de vivir mío, sin necesidad de estar molestando a ninguna gente, ni haciendo mal aspecto ni nada, simplemente que respondan como es, ciudadanos humanos, no una mierda de gente, vienen a molestar al necesitado, a robar lo que la gente misma le ayuda a uno, si hubiera quejas ciudadanas, ¿por qué mucha gente me ayuda? Ese es alguien que no quiere que esté aquí por algo, un motivo, causa razón, no sé cuál sea, pero ya estuvo suave, la próxima vez que vuelvan a venir, van a encontrar problemas con este presente, ya estuvo suave, señores. Señor Chiguel, lo hago públicamente este anuncio, pido de favor que pare a su gente, de lo contrario, no voy a responder, no voy a hacer ningún caso omiso, ya estuvo suave, déjenme en paz, ya no soy un agente problemática, no soy nada, soy más que un humano como cualquiera, quiero que me dejen en paz, de favor, le pido de favor eso, señor Chiguel, comprenda la situación, quiere tener un individuo desgraciado, matón, adelante Chiguel, yo estoy puesto con mis manos, ya estuvo suave que me vengan a chingar. Muchas gracias, señor Miguel, tenemos su molestia, de verdad está muy molesto, nosotros compartimos esta molestia, Lili, porque la última vez que venimos a visitar al señor Miguel, en donde algunos de nuestros televidentes habían dicho que se podían acercar, incluso a platicar con él para darle un techo en donde vivir, pues le trajeron, yo recuerdo, por lo menos tenía dos casas de campaña aquí, una de ellas la había instalado y vivían, pues no podemos decir cómodo, porque no se vive cómodo en la calle, pero pues con un poco más de protección, en temporadas de lluvia, han regresado las lluvias y aquí vemos, mira, Kevin, si podemos acercarnos, este es el plástico en el que él duerme debajo, aquí si levantamos, mira, allá hay un charquito de agua, esto se le mete y se le van a mojar las pocas cosas que tiene, entonces es de verdad irreverente que la gente de la alcaldía haya venido con camionetas, que se llevaron todas sus cosas, que robaron las cosas del señor Miguel y los vecinos nos escribieron al WhatsApp y nos dijeron, lo que pudimos rescatar es la comida de Pebbles, y ahí poco a poco le han traído algunas botellitas de agua, algo de ropa con que protegerse, algunos cartones, pero mira, vamos a entrar hasta donde se encuentran las pocas cosas que tiene, que le han traído la gente, entonces creemos que de verdad no se vale, no se vale que hagan esto con un señor que no le hace daño a nadie, no le molesta a los vecinos de la colonia residencial La Escalera, y lo único que hace aquí es barrer, mantener limpia esta zona, que es un pequeño parquecito que se ubica aquí sobre Miguel Bernard, y Pebbles lejos de, Pebbles no me conoce, o sea, yo me puedo acercar con Pebbles, y Pebbles me trata de esta manera, así es de que, pues ahí está el llamado, esperemos que ahora la alcaldía, pues sí sea un poquito sensible al respecto, y que los vecinos o aquellas personas que nos están viendo y que quieran ayudar al señor Miguel, lo pueden encontrar aquí sobre Miguel Bernard, antes de llegar a la zona de periférico. Y mira, aquí has dicho dos cosas importantes, me parece, la primera de ellas es una persona que cuenta, digamos, con la aprobación de todos los vecinos, los mismos vecinos van y le ayudan, le regalan cosas, hemos entrevistado en otras ocasiones a los vecinos, donde nos dicen, no tener cero problema con el señor, o sea, al contrario, estamos contentos de que esté aquí, porque justo limpia, atiende las plantitas, está cuidando, tiene su forma de vivir, el señor dijo, así vivo, respétenlo, y además, no me digan que es un tema de que querían ayudarlo, o sea, si quieres ayudarlo, lo llevas a otro lugar, le pides en qué forma se le puede ayudar, se dialoga, no se llega a robar gente de la alcaldía, porque eso no se hace así. En definitiva, aparte de estar increíble que le contestaran a este medio, no es Ramón Ramírez, es este medio, porque uno como sea va y viene, pero definitivamente quien necesita una explicación es la gente, porque no puede ser posible que mientras necesiten algo, o mientras cuando ustedes, o sea, no somos nosotros una extensión del área de comunicación social, también hacemos solicitudes de manera respetuosa, por los medios que son pertinentes, pero si ustedes no contestan en la alcaldía, pues, ¿qué hace uno? Tiene que decirle públicamente que no lo están haciendo, así que por favor a la gente de la alcaldía, atienda a este tipo de situaciones, insistimos, es uno como sea va y viene, es el medio que al final del día es el vínculo con toda la gente, todos los vecinos están a favor de esta persona, y como cosa suya, ya actuaron mal, regresen lo que se robaron, por favorcito, como cosa suya, insistimos, es un tema en el cual los vecinos están apoyando a esta persona, si no me digan que seguramente alguien reportó, alguien está en desacuerdo, o toda la junta vecinal está en desacuerdo con el vecino, ah, ahí sería otra cosa, pero lo apoyan, y le regalan cosas, algo no me cuadra. Y si tienen duda a la gente de la alcaldía, no se preocupen, nosotros les buscamos el material que tenemos documentado, en donde tenía estas dos casas de campaña, en donde tenía material como dónde dormir, cómo vivir, y con todo gusto se los compartimos, solo pues contéstenos los whatsapp, para que podamos darles esa información, y sepan qué fue lo que se robó, la gente de vía pública de la misma alcaldía. Bueno, no nos dejen en visto, si no quieren contestar, pues también respondan, oye, no te quiero contestar, oye, no me interesa contestar, no me... Ah, se vale, se vale también hacerlo, digo, es el área de comunicación social, no, pero no entiendo, entonces si no quieren contestar, ¿para qué están ahí? Pero en fin, mi querido Ramón Ramírez, un abrazo grande, de verdad, y ahí, ojalá que, por desgracia, pues a ver si alguien más puede ayudar nuevamente, o la alcaldía si no regresa a lo robado, ¿verdad? Estamos pendientes, y le damos seguimiento como siempre, mi querido Ramón. Seguro que sí, vamos a regresar la próxima semana, y vamos a estar aquí, muy insistentes, hasta que le devuelvan sus cosas, y lo dejen en paz, porque lo único que quiere es, poder vivir tranquilo en la calle, pero vivir tranquilo. Vivir tranquilo, no fueran rateros, dedíquense a eso mejor, a la seguridad de la gente, a buscar y perseguir a los que se están robando a la gente, no a quienes no hacen daño. Pónganse a trabajar, señores. Gracias, Ramón, nos vemos más adelante. Un abrazo, gracias, pendientes. Bueno, y con esta imagen, hacemos una pausa y regresamos.